muy buenas tardes muy buenas noches y bienvenidos aquí nos encontramos en frecuencias bajas charlas musicales episodio 133 de tu espacio en español la semana pasada por cuestiones de salud no podemos estar al aire pero estamos muy contentos de poder volver acá en la zona norte del planeta y una ola fuerte de enfermedad y bueno me tocó con fiebre y toda la historia de cama y sin la posibilidad de poder transmitir en vivo pero estamos muy contentos de poder estar acá esta semana una semana más y con obviamente con un invitado como todas las semanas con el cual estaremos hablando en unos minutos ignacio frejo desde la argentina así que ya lo estaremos presentando y bueno bienvenidos a todos los que están del otro lado una alegría poder tenerlos desde instagram facebook youtube y que nos estén acompañando como todas las semanas recuerden dejarnos sus comentarios durante la entrevista si quieres hacer alguna pregunta ignacio o alguna pregunta sobre la charla que vamos teniendo y bueno con mucho gusto las transmitiremos así que sin más delay lo recibo a mi compañero fórmula y cómo andas como todo por allá bien patricia aquí aquí que te estaba escuchando diciendo que en la parte norte del planeta hay enfermedades y yo que eso sea en general como que en todo lado hermano como que es la temporada aquí en eeuu personalmente ha habido récord de enfermedades respiratorias en especial de niños también he notado mucho yo que tengo uno y son varios se catalogan varias enfermedades desde gripa hasta enfermedades de las vidas respiratorias hasta kobe yo creo que hermano esta temporada y más con el invierno se es en los países del norte se vuelve un poco más compleja aquí en eeuu pues si han visto las noticias del clima no ha sido muy benéfico afortunadamente donde yo estoy no 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 llegó como esa tormenta que le pegó a nueva york y a new jersey donde ha habido varios muertos y es y y aquellos que no han estado con una tormenta de nieve uno a veces no entiende por qué la gente se muere si o no uno dice pues por qué no salen del carro porque no buscan un lugar donde 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 como resguardar el trío eso lo que pasa es que la vaina se complica de una manera impresionante a tal punto aquí no se vuelve inmóvil a recuerdo aquí el año pasado una tormenta de nieve que causó un un tranco en un taco en una de las principales arterias de aquí de de virginia que atraviesa todo el país de sur a norte y había gente que se quedó se quedó en la carretera por 27 horas y uno dice uno dice estados unidos país desarrollado no eso cuando la vaina se complica se complican todo esto para decirles que afortunados que estamos hoy transmitiendo y que podemos hacerlo porque el clima cambia de la noche a la mañana sí y dejame decir también que obviamente es el primer episodio desde que la argentina salió campeón del mundo no puedo olvidar obviamente mostrar mi mi alegría en público después de muchos años de ver transpirada la camiseta y que no no se diera la más dura como dice la canción la final con alemania en 2014 pero bueno por suerte se dio también transpirando esta vez se complicó el partido mucho pero muy contento de haber salido campeón en el mundo antes de que sigas me tocó el primer partido de argentina con patricio aquí en eeuu contra contra arabia saudita y fue un partido muy duro muy difícil y me parece a mí que la virtud del equipo argentino puede pararse después de esa primera derrota si no bajan los brazos aparte jugar un mundial y bueno por suerte se armó un equipo que hacía muchos años que la argentina no tenía y bueno nada muy contento de poder seguir festejando el mundial que en realidad como hablamos en off con ignacio recién todavía lo seguimos festejando seguimos mirando vídeos y mandando los post y todo eso sigue muy contentos de poder de poder compartirlo bueno sin más de ley vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy ignacio freijo compositor argentino instrumentista músico y intérprete de instrumentos autóctonos argentinos el cual desde hace ya varios años está escribiendo para metales así que ignacio una alegría tenerte con nosotros bienvenidos y gracias por haber aceptado la invitación bueno muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe de estos episodios tan interesantes que para toda la comunidad para toda la música para metales y también te agradezco también para poder hablar un poco del trabajo compositivo y que uno generalmente en la composición uno está muy metido no así muy encerrado muy metido y y bueno puedes sacarlo un poquito afuera y contrar un poco lo que andamos haciendo igual bueno arrancamos entonces david si vos querés no bueno yo he visto que una de las cosas que me llamó la atención de la hoja de vida tuya es primero que todo pues como ese ese acercamiento al folclor sí pero también veo composiciones para vivir viola veo composiciones para tuba para teto de trombón como como llega uno de cómo pasa uno de estar metido en el flow folclor tocando guitarra moviéndose en un ambiente yo digo muy diferente el que se mueve la tuba porque desafortunadamente como que todavía hay mucho que hacer en esa compaginación de instrumentos clásicos con el folclor y afortunadamente con compositores como tú y con intérpretes como patricio como mucha otra gente que se está interesando como en en mostrar esa es el lado que nosotros tenemos tan propio como llegas a esa composición de a instrumentos clásicos que quizás tampoco son los más tradicionales o sea yo también vi ahí composiciones para violín pero me llamó mucho la atención hermano una composición para viola una composición para tuba para octeto de trombón y mira yo desde chico desde adolescente siempre toqué folclores tenía grupos siempre como decía patricio yo comencé con los instrumentos que decimos andinos y había estudiado unos años en el conservatorio luego entré acá en la universidad nacional de córdoba donde yo vivo actualmente en córdoba argentina y ahí tomó contacto con la música entre comillas académica y ahí comienzo a estudiar o que estación con eso digamos que es una de las cosas que me pudo dar la universidad pública y ahí me comencé a interesar digamos sobre la composición de otro instrumento más allá de lo que no tocaba yo también era como una cuestión que quería intentar trabajar sobre otras sobre estas sonoridades no no siempre bueno siempre nunca dejar abandonando la música o lo que yo estaba tocando antes y después una vez que había terminado ya la universidad me animo un amigo me manda un mail base mira hay hay un concurso que se llama isla verde bronce que es un festival que creo si vos patricio estuviste participando de composición para metales y yo las composiciones para metales que había hecho era siempre dentro de la orquesta siempre en los ejercicios que uno hace dentro de la orquesta que en realidad las duplicaciones pero nunca nunca me había enfocado hacia los metales ni siquiera había trabajado inclusive con brass band perdón con con las con las orquestas que había acá yo nunca había trabajado con él con él este el mismo metal como este un mismo protagonista entonces bueno me animé a escribir me agarré y bueno agarré los viejos manuales y me comencé a ir algo que siempre hacía que es un vicio que tengo me iba a los cuando era estudiante y a todos los ensayos de la orquesta me convencieron los ensayos de la banda y comencé a escuchar iba a los ensayos llevaba partitura me llenaba de libros etcétera y ahí bueno me puse a escribir y bueno había escrito algo ya y tengo algunos amigos que por supuesto son instrumentistas y por suerte tiene un amigo él lo voy a nombrar que es pablo almada que ahora es el director de la banda sinfónica municipal el estrombonista inclusive los hago le digo mira compuse esto para bronce que sabes y bueno le llevé la partitura y ahí me dijo no está bien me dice le va a encantar esto me dice el folclore la onda esta onda les va a gustar mucho así que lleva la nota no te no 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 escribas con miedo porque generalmente cuando uno estudia la porque estación para metales siempre está viendo que puede hacer que no puede hacer que hice de registro no me se oí los los instrumentos este y de metal pueden hacer cualquier cosa digamos lo que cosas que ni te imaginas me dice entonces bueno y ahí comencé a consumir mucha música para para metal mandé la partitura y me llaman que había quedado la obra en primera mención en el concurso entonces bueno no se interpretaba pero me llama creo que era la directora no me acuerdo es mejor el nombre lucía sí como estaba de ellas ella estaba dirigiendo y me dice venite porque vamos a hacer un guay no que es el último movimiento yo había compuesto como una suite así folclórica venite así que bueno fui ese día y la verdad que fue una sorpresa y una y ahí bueno ya comencé con toda la cuestión de los metales y después pero bueno eso fue como es el mismo antecedente y después el otro ya cuando llame y llame un día en este mundo un amigo querido que dio joyas yo estaba trabajando con él él tiene un dudo para saxo y piano estaba haciendo algunas obras para él me mandó un mail me dice mira hay un festival que se llama trombonanza están haciendo un concurso de composición presentate bueno el objeto de trombones y claro uno siempre está acostumbrado a escribir cuartete de cuerda para las maderas y se objeto de trombones como hacemos los trombones bajo todo el mismo registro tomó bajo cual nos pusimos a ver son instrumentos es música tiene que sonar entonces bueno ahí arranqué hicimos como una suite también y bueno la mandé había bueno ante eso había escuchado un montón de trombones que han ayudado en las ensayos de la de la banda bien hablado con los mismos trombones que lo había ayudado a pablo también que bueno mandó la obra y me conteste que había quedado primera que había sido así que bueno ahí en ese momento bueno fui a los ensayos porque el primer era la digamos la interpretación de la obra de santa fe y bueno y fue un privilegio y fue la verdad que una sensación muy linda muy gratificante aparte de que estaban tocando intérpretes de primer nivel y yo bueno yo fui a aprender digamos porque es eso y ahí escuché cuarteto de tubas por ejemplo que escuché un cuarteto de tubas en vivo entonces bueno y ahí me encantó entonces y ahí ya arrancamos toda toda esa carrera pero bueno fue ese contacto de bueno de algún otro monanza que me hizo ver y me hizo escuchar en vivo todas esas cosas no que a ver siempre qué sé yo la tuba por ejemplo siempre para nosotros era para que acompañe para que haga un bajo algún pero nunca nunca nos habíamos dado el privilegio de decir bueno tiene que ser un instrumento solista o el nuevo trombón bajo los mismos trombones que siempre escuchamos en una película de hollywood bueno los cornos pero bueno entonces ahí como comenzó toda esta toda esta carrera y después bueno el contacto con patricio que ahí bueno ella sí ya aprendí digamos todo lo que es comprar para tubas y ahí bueno y ahí bueno todos los que el mismo patricio me pasó bueno otra cosa que quiero destacar es internet uno a través de la misma internet puede ver músicos y puedes buscar de partituras y bueno y eso fue una cuestión de estudiar partitura escuchar música escuchar escuchar y bueno hablar con los instrumentistas que uno tiene amigos y por sobre todas las cosas que de manera directa o indirecta siempre están a uno enriqueciendo el mismo lenguaje no no puedo dejar de obviar algo que dijiste con respecto a cómo digamos de que al principio vos utilizabas los metales dentro de la orquesta y bueno cuando cuando salió la posibilidad de componer para el concurso isla verde te fuiste a los libros y eso entonces una cosa que hemos discutido cuando vi 200 millones de veces acá digamos con respecto a lo que vos sabes hoy de los metales en la práctica compositiva y con respecto a lo que los libros que te dieron de información cuál es la diferencia y es una diferencia abismal y el libro es una guía que si el libro es una guía el manual de orquestación que bueno hay algunos que son excelentes pero es una guía pero cuando uno tiene el instrumentista eso me pasó el mismo tromón alza donde tenía el mismo tromón al lado uno aprende muchísimo y es más creo que una vez cuando nos juntamos patricio hace unos años habíamos yo te había compuesto una me parece que una suite y yo también te dio la partitura claro y yo era la primera vez que había tenido esa partitura y bueno agarro la la notebook como la partitura patricio saca su tuba y comenzó a leerlo todo patatatata yo quedé pasmado digo si es como que se nace como una flauta es una flauta porque no es un instrumento que nosotros estamos acostumbrados a escuchar como solista y eso pasa no hay una cultura del bronce solista no a ver si no hay una cultura dentro de la misma composición no inclusive hay muchos cuando bueno cuando ya cuando hablemos de lo de la de la de la braz van no hay instrumentos que acá en argentina casi son inexistentes o por lo menos no hay esa misma formación pero bueno fue esa esa es esa misma sorpresa y poder admirar esa esas posibilidades que que tiene la tuba hablando específicamente claro aquí estaba pensando yo que sí sí este proceso de escribir para este tipo de instrumentos quizás a ti te abre una posibilidad de escribirle a cualquier instrumento es decir ya después de la sorpresa inicial de saber que un instrumento como la tuba es tan flexible que puede hacer cosas pues me pregunto siento en tu mente compositor uno piensa pues bueno eso sería el equivalente a cualquier instrumento sea la tuba sea contanos otra otros instrumentos a los que les hayas compuesto que de pronto no tendrías no tendrías como ese conocimiento de de flexibilidad del instrumento si hay si hay otro así o sea quiero insistir por ejemplo en el caso de la viola sí digamos este todo lo que sea cuerdas en argentina y una escuela muy grande de cuerda sí ok a mí lo que me pasó sobre todo con con la tuba es que fue una cuestión que tuvo que y me disparó inclusive la imaginación no fue una pensar en una sonoridad inclusive en la registración bueno la vez pasada que lo habíamos juntado con el mismo patricio que me había hecho mira este registro acá este registro de acá este registro de acá y la cantidad de de material que hay para eso obviamente que está el intérprete y de por medio pero eso fue lo que lo que lo que lo que me hizo como un ejercicio en la imaginación no pero bueno después con el tiempo inclusive mucho mucho de mis colegas me dice cómo haces para componer eso qué onda con eso me decían es decir cómo haces o tiene trombones como eso todos los trombones iguales con los mismos registros claro digamos no porque una en la en la en la práctica es como era como que se lleva a ver si si uno compone para para los para los para los para los metales siempre sólo registra bien y diferenciados pero acá era era todo o con la tuba que siempre era el instrumento de acompañamiento y ver lo que era lo que era ese mismo registro agudo el medio abajo no pero para mí por lo menos fue un ejercicio dentro de la imaginación claro eso es interesante y dejame que te pregunte porque esto es algo que lo hemos charlado en varios episodios con david también y es el hecho de que hoy en día hay como una tendencia dentro de la formación de compositores de que se escriba muy vanguardista mente que se ha perdido un poco ese no sé si llamarlo nacionalismo porque en europa ha pasado ya ese periodo se han escrito muchas obras a nivel nacionalista y etcétera pero es como que el tonalismo está como digamos restringidos llamémoslo así es tu experiencia desde tu punto de vista de la formación tuya que se te restringió escribir música folclórica argentina o que nos podés contar de cómo fue tu formación con respecto a lo que vos escribís hoy si hay una una diferencia si vos tuviste que tomar una decisión en algún momento y decir bueno es por acá para mí aunque tal vez todo el resto del mundo va por aquel lado como como es eso y sumado a eso por lo que acabas de mencionar cómo es el contacto con tus con colegas con tus con tus colegas o ex compañeros que por se formaron por ahí y se mantuvieron en ese lenguaje vanguardista con respecto a lo que vos sabes para metales hoy en día no mira yo cuando entré a estudiar sobre todo en la en la universidad había una cuestión había como ramas digamos había como equipos así para decir acá con con tanto fútbol no había como por lo generalmente una rama o una o un grupo de profes que era muy tirado a la música vamos a decir entre comillas contemporáneo y había otros grupos de profesores un poco más abiertos en el sentido que apuntaban y no tenían ningún problema con la música popular y llámese folclore o de otras ramas rock si quieres o lo que sea porque yo en el año que yo me recibí que yo terminé hice mi tesis inclusive tuve algunas resistencias y es verdad lo que voy a decir de algunos profe no de todos no de algunas resistencias inclusive te puedo decir me estoy acordando que uno me me acuerdo que hubo un profe que me defendieron muchísimo antes y yo había presentado en ese momento bueno un cuarto de cuerdas creo que sí en ese momento un quinto de voces unas horas de voz una pieza para flaut y piano y había hecho y había trabajado todo sobre un movimiento folclórico sobre sobre rima y sobre la esencia y yo en mi justificación digamos se quiere decir filosófica entre comillas yo no había puesto que era nacionalismo entonces eso eso ellos a mí me lo discutieron pero a ver lo que pasa que yo como vivo el folclore podemos estar hablando de 500 charlas sobre lo que el folclore nadie tiene esa es esa es esa ciencia no creo que el futuro es algo abierto no que uno puede ir puede ir asimilando cosas y puede ir trabajando no creo que folclore sea algo algo que uno pueda poseerlo tenerlo creo que es algo que se va construyendo dentro de la sociedad eso es una idea que yo tengo más abierta hacia hacia el folclore y que y creo que a ver yo me crié con folclores y mi esencia que hará eso y bueno yo me apropié yo siempre me gusta hablar de apropiación no yo me apropié de como me apropié de la tuba de manera personal a través del mismo folclore mi expresión es esa es una apropiación que dice no entonces bueno me habían dicho que yo no era nacionalista perdón sea el nacionalismo es una cuestión más filosófica más militante del siglo 19 si yo no ya a mí no me interesa hacer en música como el siglo 19 pero bueno justamente porque estaba encuadrada en un en un sistema de creencias que que me decían que bueno es una de las críticas que me habían hecho por entonces hay pero otros profes muy muy buenos me dijeron no que estaba todo bien así que hubo como una lucha y de poder hoy en día creo que para bien me parece que se ha ido abriendo un poco que dentro hablando específicamente de la universidad y hay una camada muy grande de nuevos compositores que están trabajando sobre música popular si dentro de los instrumentos clásicos dentro de lo que se llama clásico inclusive se han se han ido renovando los planes de estudio que creo que han sido cambios muy positivos de estos últimos años y tenemos una camada muy linda de jóvenes que el año de este año si este año en mayo si en mayo tuvo un estreno hay con la banda sinfónica de la de la municipal de córdoba donde había una obra seleccionado de los concursos y habían hecho una obra mía y había visto unos 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 chicos muy jóvenes y otros no tanto por supuesto que son colegas míos pero que trabajan dentro de la música pública imbuidos dentro del folclore no que creo que eso está cambiando y como que bueno se está llegando inclusive muchos han planteado que ya no hay diferencia entre música popular y música académica como que ya las las diferencias no son tantas y bueno eso es otro tema pero si hay 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 una resistencia y por supuesto hay otras camadas de compositores que se dedican a la música contemporánea pero bueno en mi época por lo menos en mi experiencia yo yo viví una cierta resistencia hacia inculcar esa música popular no yo creo que también hay 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 una cuestión de prejuicio hay hay una cuestión de de disminuir un poco las los aportes de lo que es la música popular porque no está puesto en ese lugar tan tan arriba como creo que había una cuestión de pero bueno creo que las últimas camadas han han ido haciendo esas cosas y han y han ido haciendo nuevos aportes hacia la hacia las músicas tanto de orquesta como de cámara dentro de con la con la música popular es de argentina y en latinoamérica ni hablas exactamente dos cosas que decís que me da mucha atención la primera que es que es un tema generacional yo recuerdo que en la época mía también se habla mucho en el conservatorio de bueno de música clásica música popular y había algunos profesores como ortodoxos ortodoxos recasitrantes pues que decían nada de bambuco nada de pasillo nada de porro nada de cumbia en términos de la música colombiano y y otra cosa que me llamó mucho la atención lo que dijiste es que esa línea divisoria entre la música clásica y la música popular cada vez es mucho más difusa y le digo yo porque también lo vi a través de la evolución de la música de las composiciones que he escuchado a formatos de suite por ejemplo suite de ritmos colombianos para orquesta desde desde lo que yo he escuchado aquí en eeuu también como la incorporación del lenguaje del jazz y el blues y de todas esas músicas de new orleans en un en un ambiente mucho más sinfónico con con orquestas como la orquesta de filadelfia estrenando obras para tu guay jazz de de win de win to marsalis y todo eso entonces me parece que esa línea también se va volviendo muy muy difusa y va a la par con las nuevas generaciones que ya no ven que ya no les tocó ese dilema y que y que afortunadamente para la el mundo de la música y afortunadamente para nosotros los latinoamericanos empezaron a tomar todos esos ritmos que con los que uno crece crea quiéralo no yo recuerdo cuando yo empecé en el conservatorio yo ya había tocado porro bambuco cumbia y de repente está uno tocando obras para tuba que de pronto no le llaman a uno mucho la atención y está uno por ejemplo tocando obras que uno dice bueno listo es para demostrar un cierto nivel de proficiencia esto es como un una obra del repertorio estándar pero a nivel como artístico y cuando uno ya empieza como esa búsqueda más más artística después de después de muchos años de estar ahí volteándole a los aspectos técnicos del instrumento me dice bueno y que y que sigue y yo y yo encuentro que para por ejemplo en mi caso personal que estaba en el exterior veía las cosas alrededor me decía pues todo el mundo puede tocar el van williams todo el mundo puede tocar un un greg son un brown que puedo yo traer a la a la mesa que que esté a único igual que no puede tocar nadie más que yo y no sólo eso pero que también le mueva uno la aguja al momento de tocar y yo recuerdo desde muy pequeño a mí la música que me causó más emoción fue la música colombiana cuando un bambuco sonaba bonito cuando un pasillo sonaba bien cuando dentro del rol de la tuba pues que afortunadamente para la música colombiana los compositores empezaban a escribirle líneas muy 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 retadoras también entonces uno decía bueno muy retadoras y hubo compositores que se adelantaron un poco recuerdo yo en mi época hubo un compositor que todavía vive y es un compositor muy prolífico alfredo mejía él escribió una obra para quinteto de bronces que se llamaba sensaciones y sensaciones tenía como protagonista a la tuba nadie había hecho nada similar antes y yo me obsesioné con sensaciones yo quería tocar sensaciones y lo toqué para quinteto de bronces después salió un arreglo para para banda y recuerdo que tal fue mi obsesión tocando sensaciones que y eso ha añadido como a una ignorancia dentro de lo que había para tuba en ese momento que yo me presenté a la universidad tocando sensaciones tocando la música colombiana entonces mira que incluso yo que estuvo como en esa línea divisoria entre lo popular y lo clásico ya esa línea se estaba empezando a mover porque yo digo que en el pasado si alguien se presentaba con un bambuco al conservatorio yo no creo que llegarán ni siquiera la carta de aceptación entonces me parece muy bonito que esté pasando este fenómeno en que los compositores encuentran su voz en el folclor y se alían con todos los instrumentistas que lo quieren hacer y para cerrar mi intervención aquí una cosa muy linda que han pasado por ejemplo a nivel colombiano que no sé si pasa en la argentina es que los instrumentistas que se van a recibir de su grado de ejecutantes del instrumento todos todos casi todos por lo general comisionan una obra de música colombiana para el instrumento y eso empieza a enriquecer como como el primo que todo el lenguaje de lo de la tuba y entonces llegan nuevas olas de compositoras que dicen bueno que se ha compuesto y afortunadamente se empieza a crear como toda una tradición de composición digo que a algunos como a ti como a patricio les tocó romper como ese esquema de decir bueno vamos a comprar para la tuba esto es lo que puedo hacer yo mira te muestro si o no y lo que está pasando es que las nuevas generaciones ya llegan con todo ese camino recorrido les parece muy normal que un tubista que un trombonista toque cosas que quizás hace 20 años nadie los escuchaba nadie porque porque no había quien los ejecutara mira una cosa que estabas hablando de la vida hace un rato las nuevas generaciones hoy en día creo que hay una amplia riqueza de nueva música por lo menos hablo desde el lugar de donde yo estoy digamos que están trabajando sobre la música popular y están dando una una cierta identidad si se quiere decir argentinas todo es discutible por supuesto pero si vos te fijas los nuevos concursos que hace trombonanza inclusive y la verde que lo hace hace unos años y los nuevos concursos que estoy viendo piden y sobre todo en en bronces en bronces están inclusive hay concursos creo que trombonanza hizo hizo unos concursos de arreglos de trombolipiano bueno en cuartete tubas piden que la música tenga una reminiscencia hacia latinoamericana entonces ha sido una escuela creo la escuela crea una crea una manera de una manera de de componer en este caso para para los metales desde este lugar no desde este continente que eso me parece muy positivo que para las nuevas generaciones normal se vuelve como digamos normal escribir música latinoamericana con el metales exactamente tal cual que hace unos años era impensable en los concursos que hicieron acá de la de la banda por ejemplo me remite ese día que escuché tanto de la juvenil a municipal eran todos gente bueno joven y gente bueno también gente ya en el ambiente pero era nuevo repertorio para vientos nuevo repertorio para vientos de acá de este continente y eso es eso es para el desarrollo de nuestros instrumentos y de nuestra música muy importante muy importante así que bueno tenemos creo que a futuro hace unos años vamos a tener un nuevo repertorio no en todo lo que sea vientos bronces de música latinoamericana exactamente y eso lo que me parece a mí muy bonito es que es que todo el mundo o sea todos los que estamos metidos en la música y empiezan a empezamos a ver ese valor de de la música tradicional de nuestros países y yo digo que lo que estás diciendo tú y argentina sin temor a equivocarte sucede a un nivel latinoamericano o sea uno de uno de gente tocando folklore por todo lado y en especial yo veo gente que está por afuera que que bueno si están en alemania y tocan en orquesta de vez en cuando cuando les sale un un trabajo así pero en general están como concentrados en buscar esa identidad latina que es que es que es como por lo que por mucho tiempo nos dijeron que no había que hacer y siempre nosotros como concentrados en las formas tradicionales centro europeas pues y todo y todo el asunto que ha sido pues también a nivel histórico y filosófico que también ha obedecido mucho como a la manera como nuestros países han evolucionado pero pero afortunadamente en la música se ha dado y en el arte también o sea en todas las artes se ha dado como esa mirada introspectiva de decir bueno nosotros que 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 es que es lo que está sucediendo y yo también sin temor a equivocarme lo visto también en la gastronomía cada que yo veo y más ahora con el advenimiento de las redes sociales es lo nuestro lo nuestro que se come aquí que se come aquí que se escucha qué se toma cómo nos vestimos cómo actuamos y yo creo que la música hace parte pues de ese fenómeno tan interesante mira yo siempre creo que dentro de estos mundos y bueno cuando me tocó trabajar con la cuestión de las de las de las band que era algo que me avasalló ver tanta tanto instrumento y un estilo tan 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 distinto de lo que yo hacía creo que bueno uno y para las otras músicas que uno haga creo que yo siempre hay una frase de un compositor boliviano que se llama sergio prudencio él dice es mirarse al espejo y decir bueno yo me reconozco sin complejos y veo al otro sin prejuicios la lógica cultural hoy en día es el intercambio no hay otra digamos porque no tampoco nos podemos aislar en en algo que vamos a hacer nosotros no podemos volver atrás en todas las cosas del folklore del gaucho del etcétera cosas que ya no existen hoy en día pero sí sí podemos trabajar desde lo que nos toca y vivimos acá en nuestro continente no hay por eso es no 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 podemos verlos al mismo espejo y bueno yo soy esto este es un músico con lo que traigo y voy a tomar esto entonces y voy a los otros y sin complejo es una interacción un intercambio y básicamente básicamente nuestra identidad puede seguir evolucionando desde el punto donde estamos hoy exactamente y me parece muy interesante lo que decir de no volver atrás a volvernos tan localizados de que nadie puede hacer la música yo creo que la intención de ustedes como compositores y la de nosotros como intérpretes de difusión de la música latinoamericana es que empiezas a hacer parte de la sala de conciertos en otro lado tan bonito que es por ejemplo poder tocar un bambuco cuando uno escucha por ejemplo en el caso de colombia uno escucha un bambuco tocado por alguien que ni siquiera es colombiano y no dice bueno bueno estamos rompiendo esas barreras y que como las idiomáticas las barreras rítmicas también son difíciles y armónicas a veces son difíciles de romper en el sentido de que nuestra música a veces no es tan convencional como 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 la mayoría de los otros músicos están están enseñados lo digo pues en el sentido de que se tiene que sentar uno a explicar un poco como es bambuco como es pasillo me imagino que la música tradicional folclórica argentina también es lo mismo dónde van los acentos porque porque se escribía así pero suena así yo creo que eso es un trabajo que a todos nos va a tocar hacer pero pero como decís ignacio de de no volverlo localizado de hacer de hacer esto como un lenguaje mucho más internacional para que la música se toque y se divulgue que es en últimas lo que todos queremos y justamente es crear y tratar de crear un lenguaje para poder volcarlo eso eso me pasó mirada a mí me ha pasado de acompañar hace unos años toqué con un grupo de juju y mira yo soy de juju que es una provincia que está al norte de argentina que el límite con bolivia y me llamaron para tocar y bueno yo toda la vida toqué guaynos carnaval y tovalito es que son las especies folclores que fui a tocar y no los podía acompañar por los acentos que hacían y diría que yo soy digamos entonces era como me tuvo que sentar a estudiar a aprender bueno pues yo ya estoy ya los quiero entonces está bien es también ser respetuoso con esa música no a ver si yo voy a si yo voy a componer una chacarera o no sé una cumbia por decirte o un pasillo me voy a ir y me voy a juntar con el que toca voy a ver dónde están los acentos cuál es su melódica cuál es su armonía a ver qué puedo sacar y cómo puedo transmitir cómo puedes hizo trasladarlo si yo si es la tuba si es una flauta trasladarlo para que suene y eso requiere un proceso de un proceso de racionalización muy interesante exactamente yo recuerdo yo recuerdo que yo decía bueno yo sé tocar bambuco pero como les como le explico a este personaje que nació en virginia en la mitad de las montañas donde poner el acento y el problema es que a ese la fácil es decir le ve escucha texto y es como si le pusieran a escuchar una lengua que uno no conoce no dice pues si yo escucho pero que entonces se trata racionalizar como cada uno de los aspectos y empezar como a trasladarlos como un lenguaje mucho más en otras palabras requiere también de que nosotros como intérpretes y como compositores realicemos un trabajo de decir como lo decía de racionalización de lo que hacemos porque uno si se puede sentar en el ambiente y tocar y así aprendimos nosotros yo me acuerdo que cuando empecé yo a tocar y no soy experto en música colombiana sino que por mi información eso fue lo que me tocó el director decía no eso suena eso suena cachaco cachaco quiere decir como lo que toca la gente del interior yo no o cachaco quiere decir como las formas más clásicas hay que sonar con el estilo yo decía pero bueno cuál es el estilo vea siéntese a escuchar esto y me acuerdo yo que de 13 14 años que fue una experiencia muy bonita no escuchando bambuco pasillo mirando dónde va el acento mirando que corta mirando que liga mirando todo eso y ya después cuando estaba aquí yo la universidad digo cómo explico yo eso y sentarse y te lo tocó no sentarse y volver a escuchar y creer que sabe pero no sabe y llamar al que sabe que es una cosa que siempre has insistido en la conversación que hemos tenido hoy que es que uno tiene que ir a la fuente al cual a los digamos es sentarse con el instrumentista con el músico que tiene el estilo y después bueno está el otro proceso por lo menos a mí en la composición me pasa boca página de patricio te lo que lo pasa a la tuba ver cómo eso puede sonar parecido digamos a lo que así uno se llama sorpresas porque suena pero bueno es creo que es una ética es una ética con uno de uno como músico uno como músico tiene que tener ética en ese sentido porque es un estilo y ese estilo lo hizo un pueblo y su pueblo imprimió historia imprimió su vida en ese estilo no qué sé yo a ver en el nuevo bambuco que vos me decías en colombia o la chacarera acá en argentina es un pueblo que imprimió y una historia hay atrás toda una historia todos y toda una vida de gente que lo hizo entonces tenemos que ser a ver yo digo siempre tengo que ser ético en decir bueno voy a me voy a sentar a estudiar a ver cómo se toca la chacarera como esto y ahí me voy a sentar a ver cómo lo puedo traducir y bueno y ahí queda lo artístico la imaginación de uno y la personalidad de uno a ellas juegan otras cosas también pero siempre siempre teniendo seriedad en en averiguar en ver y en y en creer cómo surge ese estilo no bueno antes de que prosiga la conversación me quiero despedir ignacio muchas gracias y me disculpo porque no puede estar en la conversación completa pero que esto sea una invitación abierta para que hagamos otra sección contigo porque me encanta lo que estamos hablando y bueno a patricio muchas gracias y a todos los que nos han escuchado les quiero agradecer por estar con nosotros todo este año el año entrante seguro llegamos con mucho más temas patricio muchas gracias david que tengas buenas diligencias y nos vemos dale david hasta luego gracias por la invitación bueno ignacio y entonces para para digamos complementar un poco lo que veníamos charlando y preguntarte desde el punto de vista compositivo cuando no sólo compositivo del punto de vista también interpretativo y sonoro vos vos obviamente esto casi instrumentos autóctonos no entonces el el folclore latinoamericano bueno o andino en este caso tienen una estética muy particular entonces vos para desde tu punto como intérprete como como músico de música andina cuando vos escuchas una tuba interpretar lo que vos componés hay una simbiosis ahí vos escuchas una gran separación una diferencia desde el punto de vista sonoro cómo fue tu experiencia cuando lo escuchaste por primera vez y dijiste ah bueno para pero en la quena en el arquencho en cuyo suena de esta forma y en la tuba que hacemos con esto mira obviamente va a sonar distinto si yo nunca pretendo que sea que la tuba suene igual que una quena o que un characo son cosas que uno no es cierto y siempre creo que trato de ponerle una esencia y una esencia que viene tanto de la de la música popular como de lo personal como son por ahí trato de traspasar ciertos patrones rítmicos por ejemplo que hago en un acompañamiento de un guay no papa 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 y eso lo voy pasando te lo digo así de una manera más tosca y eso lo pasó a los mismos instrumentos entonces tanto de pasar una cierta rítmica y una cierta melódica no pero y eso por lo menos me ha dado muchas satisfacciones y trato sobre esas sobre esas rítmicas de la música popular si está también lo personal lo que uno a ver no es que uno a ver uno no inventa nada ya ya se hizo muchísimas cosas ya se ya se compuso mucho y se se ha tocado mucho pero uno va escuchando y va agarrando ese 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 material se va a ir creciendo y escucha tanto y toca tanto y copia tanto que al final uno hace algo muy personal dentro de ese de ese material básicamente lo que estás explicando es que vos procesas el lenguaje original y básicamente le das una vuelta de tuerca con respecto a lo que vos sabes del instrumento que lo va a interpretar para que cuando lo interprete tenga ese aporte tuyo personal pero que tenga una tendencia de ir hacia lo original hacia la interpretación como decías anteriormente red digamos del punto de vista del respeto de la estética exactamente y en realidad trato de qué de que suene a ver si digo bueno voy a hacer un guay no tanto de que suene un guay tanto de que suene de lo que uno a ver la música como todo es una convención social entonces a ver hay una convención que dice lo que es un guay no en cierta manera de tocar un cierto ritmo que uno dice bueno esto es un guay no se trata de trasladar eso y suele pero bueno ahí yo le pongo me trato de ponerle mí mi personalidad personal exactamente claro y bueno teniendo en cuenta que desde mi conocimiento esto lo hago con mucho cuidado pero en primer lugar yo tuve la oportunidad y sigo teniendo la oportunidad de poder tocar tu música y vos has escrito obras que tuve la suerte de poder tocar y que sigo tocando y puedo decir que entiendo lo que explicás y espero que nuestros oyentes también lo entiendan desde el punto de vista de que vos digamos digerís desde desde el origen y desde los instrumentos autóctonos lo procesas y lo bajas el papel tan poniéndole también tu impronta y eso yo puedo dar fe de que es así porque suena a música argentina cuando lo toco y yo me crié mis padres son los dos profesores nacionales de folclore y cuando faltaba alguno decir que caía nació así que básicamente también toda la vida escuchando folclore argentino si bien no mi tía toca charango si bien no tuve la posibilidad yo de tocar instrumentos autóctonos pero pero siempre me interesó y me gustó nuestro nuestro folclore y lo escuché y lo escucho activamente que es digamos como fue vuelvo a repetir esto desde mi conocimiento yo creo que vos sos el único compositor latinoamericano que escribió o el único un profesor argentino que escribió para para brazo en inglesas como fue para vos ese proceso compositivo ese contacto con él con ese mundo teniendo en cuenta de que está muy lejos de nuestra realidad sobre todo desde el punto de vista instrumental teniendo en cuenta que en la argentina si hay alguna brazen es a través del ejército de salvación y no está muy la difusión no es muy abierta no es muy grande la brazen también tiene instrumentos que son muy específicos de esa cultura es particular que tiene una sonoridad particular y el estilo compositivo de la brazen como lo mencionaste tiene tiene una estética también propia como fue intentar meter o procesar toda esta información folclórica argentina pasarla por el filtro y transformarlo en una obra para brazen no eso no ha sido nada fácil no 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 fue la verdad que fue fue muchas noches sin dormir en muchas noches sin dormir y sobre todo a mí lo que me pasó con las brazen que que yo bueno había charlado con vos viste comenzó a escuchar ver partitura escuchar mucho mucha mucha música de las plantillas los instrumentos pero más allá de eso de los instrumentos como decimos que acá yo no tenía en la posibilidad de escuchar que bueno acá lo que tenemos en la oreja es la banda sinfónica una banda militar que lo que tenemos de viento bueno que orquesta obviamente pero la brazen no es algo que lo tenemos la oreja yo yo cuando lo escuché me sorprendió me sorprendió las obras también que me había pasado unas obras de unos compositores muy lindas obras y ahora que me encantó entonces bueno acepté el mismo desafío y otra cosa que me ataba mucho es que después comencé a interiorizar un poco en el mundo que lo veía como una manifestación muy conservadora europea y eso como 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 casi folclórico digamos acá en como acá en argentina entonces sé si aquí que si puede hacer eso acá porque me parece como un ambiente muy cerrado muy conservador con la que se dio con una orquestación muy típica entonces bueno fue un gran desafío entonces bueno fue entonces bueno es decir bueno me puse a ver las partículas bueno acá están las cornetas están los altos las tubas de mi memoria ver ver el digamos el el mismo registro y ver desde qué lado desde qué lugar tímbricamente puede hacer sonar un folclore o por lo menos que suene mi música pero fue un proceso muy difícil muy difícil porque bueno digo bueno esto es una cultura muy muy a ver si bien la sinfórica la banda es una cultura también de la cultura europea de la misma traducción pero es algo que tenemos en el oído que yo por lo menos lo tenía esto no lo dije entonces lo veía a todos los instrumentistas con un uniforme tocando y algo totalmente ajeno a lo que uno hace entonces era otra cosa pero bueno comencé con el nuevo proceso de estudiar partituras y bueno después descubrí muchos compositores que también por lo que pude ver y eso sí me ayudó mucho desde que habíamos hablado había muchos compositores que sólo como más tradicionales para la composición y muchos compositores que son un poco más audaces audaces en el sentido no tradicional en ese sentido no 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 por una cuestión de el mismo prejuicio sino que eran otra línea entonces me comencé a interesar por eso que salía un poco de lo tradicional no entonces ahí comencé entonces a escuché de lado tanto de los mismos compositores de este y tradicionales como los no tradicionales y ahí eso me fue ayudando y viendo esas orquestaciones como trabajaban y está pero acá puede sonar una chacarera chan 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 tú nada puede sonar esto puede sonar con esta orquestación así se puede ir trabajando y bueno un proceso como se estudia en la misma orquestación viendo las partituras escuchando mucho pero bueno no tenía no tenía el elemento principal que era una escucha en vivo pero bueno acá lo como hablamos hace un rato tenía el internet que bueno que pude escuchar diversas brazben de las más amateuras las más profesionales y ahí pude ver bueno este el mismo manejo de las tímbricas y a través de los manejos orquestales pude adaptar esas orquestaciones para que suene música popular no por ejemplo una chacarera en el sentido hablando de música argentina totalmente clarísimo y también muy interesante aquellos que no que no la hayan podido escuchar la obra se llama alpa manta fue estrenada el 2018 acá en alemania y en los que tengan intereses de conocerla pueden contactar obviamente ignacio o contactarme a mí cualquiera de los dos obviamente con mucho gusto hay una grabación que se hizo durante el concierto obviamente fue el primero que se hizo y la obra está pensada en tocarse de nuevo el año que viene así que para que sepan va a seguir rodando e intentamos obviamente como dijimos anteriormente con david de que la música latinoamericana se siga tocando y se toque lo más asiduamente posible así que ahí vamos y lo la considero también un aporte muy muy interesante desde el punto de vista de del agrandar o ampliar el repertorio de brazben teniendo en cuenta de que no hay muchos compositores vuelvo a repetir desde mi conocimiento vos sos el primero el único que yo conozco que escribió para brazben de latinoamérica pero sería interesante obviamente tener más repertorio sobre todo porque es una formación interesante y que obviamente se mueve más en el norte del continente tanto en eeuu hay un poco de movimiento como en europa en general obviamente teniendo como pico inglaterra pero creo que la música latinoamericana puede puede caer muy bien en ese en ese mundo no no del punto de vista de los arreglos sino del punto de vista de la composición original no creo que puede ser muy interesante y con respecto a lo que al trabajo que vos venís llevando en general a nivel compositivo como mencionaste ensamble de metales la obra para isla verde fue un quinteto pero un no fue octeto creo que fueran tres trompetas a ver si me acuerdo en tres trompetas dos cornos dos trombones y tubas creo que era así era más que eran tres trompetas me acuerdo en un ensamble de metales en un ensamble grande claro después tenés octeto de trombones brazben obras para tuba tenés ahora actualmente algún otro proyecto desde el punto de vista compositivo para metales en el cual estés trabajando que se pueda contar o que estés colaborando con algún músico en la argentina o en latinoamérica instrumentista de metal en la actualidad no todavía no salvo 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 contigo patricio en realidad ahora tengo les debo algunas obras y si lo están viendo acá seguramente les debo una obra a un a un trío amigo que es piano saxofón que hemos trabajado muchos años el dúo juegas chavesta lo voy a nombrar que les debo una obra que me llamaron hace como varios meses y ahora ahora vamos a vamos este año ellos estuvieron estrenando cosas mías el año pasado fue y este año me habían pedido para este año pero bueno el tiempo no no fue no fue el adecuado así que este año vamos a trabajar tenemos que fecha para hacer cosas nuevas con ellos ahora bien y después para para ir un poquito acercándonos al final del episodio del día de hoy de él hay algún hay alguna cosa que os diga dentro de lo que vos conoces ya de metales que vos digas bueno a mí me interesaría colaborar o trabajar o generar una nueva obra y experimentando nuevas sonoridades a través de esta formación a través de algún instrumento en particular digamos como ya mencionaste escribiste para ensambles y escribiste para tuba pero para ninguno de los otros instrumentos de viento de viento metal digamos de forma solista y algún instrumento en particular que te llame la atención como para decir a mí me gustaría explotar un poco o trabajar con este instrumento en particular y por qué mirar y la electrónica que me gustó que fue me lo habías dicho cuando habíamos trabajado la obra de braz band fue la tuba en mi vemos me encantó y me gustó bueno la tuba obviamente y me encantó el eufono por ejemplo son son como los instrumentos que me gustan pero bueno la tuba en mi vemos nunca había escuchado una que creo que cuando hicimos lo de las braz band yo le había puesto un solito así chiquitito y me encantó la sonoridad me encantó me encantó fue que se yo nunca lo había escuchado acá por lo menos no sé quién tiene la una que en a lo mejor hay pero yo nunca había escuchado una y tienen tiene un timbre muy particular y digamos la tuba en mi vemos en particular le da un color el color característico mucho de la braz band no sea la si bemol si definitivamente pero si vemos tienes en alemania en orquesta etcétera pero la mi bemol es como que esa mezcla es muy interesante y me encantó él me pareció como muy como muy particular me llamó la atención pero bueno y bueno y de lo de la de braz band me encantó ojalá tengamos otra oportunidad de hacer algo más porque ahora que me encantó la 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 misma sonoridad que queda y bueno poder trabajar otro tipo de música otro otro estilo dentro de lo que habíamos hecho sería la verdad que un privilegio muy lindo no no definitivamente y como decimos el oponio también es un instrumento con posibilidades a nivel solista que son casi infinitas básicamente entonces y ellos andan en la misma lucha que nosotros así que por ahí va la cosa me parece que es que es interesante no la posibilidad de tener más repertorio y el repertorio más amplio como para poder seguir moviendo nuestra música pero al mismo tiempo también poder darle difusión a los instrumentos así que bueno desde nuestro lugar ignacio agradecerte enormemente por por tu tiempo por la disponibilidad de estar hoy con nosotros lamentablemente david se tuvo que despedir brevemente por una diligencia personal pero bueno si vos querés decir algo más o dejarnos alguna frase encantado el micrófono es tuyo está bien también te no agradecerte patricio y a vos a david por el espacio como 13 hace un rato la composición es algo como muy como muy encerrado no es como muy uno está muy encerrado en la composición creo que cuando uno toca sale se muestra ve entonces como que la composición el proceso como bastante ingrato en el sentido que no se ve ese trabajo no bueno con él creo que cuando uno toca uno estudia mucho en casa sale y toca pero bueno es otra cosa pero la composición es encerrarse a traerse por lo menos lo que a mí me pasa no y bueno y quiero que poder hablar de lo que uno hace en ese sentido está muy bueno así que bueno te agradezco mucho a vos días a abrir por el espacio nosotros felices de haberte tenido con nosotros acá aprovechar a agradecerles como dijo david a todos nuestros oyentes que nos vienen apoyando desde mayo del 2020 es la verdad que una alegría poder compartir este espacio con nosotros que lo hacemos con mucho cariño que intentamos que sea interesante y que quede un antecedente en español sobre todas las cosas de nuestra música de nuestra cultura del movimiento que hay para metales y de la música en general en latinoamérica que creemos que es muy importante así que agradecerles a todos ustedes que están del otro lado que nos apoyan que miran los episodios que los comparten que los comentan gracias por acompañarnos en este 2022 los esperamos obviamente la semana que viene el 2023 y bueno desearles a todos un muy buen comienzo de año que tengan que tengan lindos festejos con la familia que lo pasen bien que lo puedan disfrutar y obviamente que el 2023 sea mejor para todos porque creo que es importante que año tras año a pesar de todas las dificultades que podamos tener siempre intentemos sumar e ir hacia adelante así que muchas gracias por estar del otro lado y nos estamos viendo la semana que viene en frecuencias bajas charlas musicales episodio 134 hasta luego y y y y y y y Gracias.